Vamos a seguir hablando del tema del día, del tema de la semana, esta segunda ola que, bueno, de alguna manera se extiende, ¿no?, en la República Argentina. Hablaremos con, claro, quien sabe, el doctor Santa María, y lo recibimos con la siguiente presentación, mirá. Auspicia, el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Bien, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Como siempre que tenemos alguna duda respecto a un tema tan sensible como la salud, le consultamos, porque la segunda ola, al parecer, llegó a la Argentina, y hay cinco señales, ¿no?, que están viendo las autoridades nacionales para ver cómo actuar frente a este panorama. Consultarles, ¿cuáles son, entonces, no?, estas señales que observan desde el presidente Alberto Fernández hacia todo el Gabinete de Salud, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mirá, sin duda seguíamos con la primera ola, empezó la segunda, y eso está determinado, como decís bien vos, por cinco aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es el aumento de casos, y esta semana los casos superaron ya los 9.150, y esa es una variable. En los últimos 10, 15 días, los casos están en aumento. La curva de casos está en aumento. El segundo punto a tener importante para ver que empezó la segunda ola son las nuevas cepas. Se ha descubierto que en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Córdoba, está circulando la cepa de Manaus y Río de Janeiro, y la británica. De hecho, hay una persona que vino desde México con la cepa británica, contagió a unos familiares y algunos han fallecido. Es un tema importante que marca el inicio de la segunda ola. Otro tiene que ver con lo que hablamos con ustedes varias veces, que es el rebrote y la crisis sanitaria que hay en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y Chile, donde los sistemas de salud se están saturando. El cuarto punto que remarca este informe es que tenemos pocas vacunas, la falta de vacunas, y el quinto que está tratando de solucionar el gobierno es el turismo y los viajes, porque la gente que va y viene de Brasil, y también a Miami, a Cancún, a Río de Janeiro, a México, trae las cepas y, ¿sabés qué?, están planeando que hagan test, que se hacen muy pocos, y que hagan cuarentena. Estas cinco variables está creando el gobierno un plan para poder combatir esta hora, y por lo menos disminuir los efectos que podría tener en el sistema de salud, como pasa con los países vecinos. ¿Sabe, doctor, que hablaba, ¿no?, de las nuevas cepas, y justamente, ¿no?, en Córdoba murió una persona de la cepa británica. ¿Nos relajamos con los cuidados? Porque esta persona, justamente, no se testeó, contagió otras más, entonces empezamos a ver estas escenas repetidas, ¿no?, de, bueno, pienso que esto ya pasó, me relajo, y en el peor momento la pandemia vuelve a pegar. Se relajó la sociedad, ¿qué mirada tiene sobre esto? ¿Y qué podemos hacer en el futuro? Vamos por el lado de la construcción, ¿qué podemos hacer en el futuro respecto a esto también? Mirá, la gente, obviamente, después de un año de pandemia está agotado. Hay que recordar lo positivo, que el coronavirus es un virus aéreo. Cuando yo uso barbijo, que me tape la nariz, la boca y el mentón, evito el contagio entre el 70 y el 90%. Entonces, el barbijo lo tiene que usar incluso los que están vacunados, porque no van a ser formas graves, pero sí pueden contagiar. Claro. Hay que seguir reuniéndose de a poco, no más de tres o cuatro, y ventilar los ambientes donde están, y que las reuniones sean de muy poco, no más de tres, cuatro personas con el círculo íntimo. De esa manera el virus no va a circular. Es un poco eso lo que tiene que hacer la ciudadanía, ¿no?, esta toma de conciencia y este cambio en ciertas actitudes también, ¿no? Profundizar lo que se viene haciendo hace más de un año, como bien vos decías, bueno, en el panorama, ¿no?, de que hay cosas que no se pueden respecto a la economía, tal vez controlar tanto sería muy difícil. Ahora, respecto al gobierno, ¿qué le recomendaría, digamos, al gobierno en cuanto a la política sanitaria? Sabemos que es difícil, porque también hablamos de economía, hablamos de política, pero respecto a lo sanitario, ¿qué habría que hacer en este momento para no volver a caer tan fuerte? Uno es la campaña de vacunas, conseguir más vacunas, pero una campaña que puede hacer el gobierno que mejoraría mucho la situación es, sin duda, restringir ya el ingreso y egreso de personas del país, y el otro hacer una campaña muy fuerte con el tema de prevención. Si volvieran y dieran el ejemplo de cómo usar barbijo, y que el barbijo y no reuniéndose, disminuye la circulación viral. Si testeamos y aislamos a los contactos estrechos, de esa manera el virus no va a circular, habrá menos gente que se enferme, por lo tanto menos decesos. Esa sería la campaña de prevención y educación que creo le está faltando al gobierno. La época, ¿no?, el clima y demás, ¿pueden profundizar esta letalidad del virus o estos contagios en realidad, la gravedad de la enfermedad? ¿También el panorama se complejiza por esto? ¿Hay alguna forma buena de poder resistirse? Esto que decís es muy importante, como viene lo frío, está lloviendo, empieza el otoño y se van a acercar las bajas temperaturas, un ejemplo que tenemos que aprender es en las escuelas del hemisferio norte, a pesar del frío, los chicos iban a clase con gorro, barbijo, bufanda, pero las ventanas y las puertas están abiertas. Ventilar los medios de transporte a pesar de la temperatura y no dejar de estar abrigados. La ventilación es clave en esta época de frío porque si cerramos todo, el virus, hacer aéreo y permanecer de 3 a 16 horas, aumentan los contagios. Y eso se evita con una buena ventilación y no amontonándonos, cosa que hacemos cuando hace frío. Esa sería otra recomendación muy importante para hacerse. Claro, por un lado perdimos el aire acondicionado, que en verano es bastante necesario, pero promueve la circulación del virus. Ahora hay que ventilar, hay que aprovechar, ya que no hace tanto frío para abrir ventanas. Los números avanzan muy rápido, doctor. En pocos días vemos cómo los casos evolucionan rápidamente. ¿Esto se va a ir acelerando? ¿Es posible que en pocos días haya un nuevo salto de los casos? Sí, mira, la jurisdicción que más aumentó es la Ciudad de Buenos Aires, tal vez se nota más en la Ciudad de Buenos Aires porque es la jurisdicción que más testea, lo sigue la provincia de Buenos Aires y algunas grandes urbes como Córdoba y Santa Fe, y vemos que las nuevas cepas que contábamos recién, que ya circulan en la Argentina, son de un 20 a un 40 a un 60% más contagiosos, porque crean y reproducen los virus con mayor magnitud. Por eso es importante estar atento y conservar estas medidas que parecen simples, pero cualquiera de nosotros que sale a la calle ve que la gente está relajada y no las cumple, ve que están los bares abiertos y repletos de gente que se mantienen en una mesa sin protección. Por eso lo que cada uno de nosotros haga suma o resta al bienestar general. Doctor, clarísimo, como siempre, es fundamental entender lo que está comunicando porque es lo que nos va a permitir salir un poco más ilesos de todo esto que se avecina muy complicado, pero con pequeños cambios, con pequeñas tomas de conciencia, creo que nos va a ir mucho mejor. Así que muchísimas gracias y en cualquier momento volvemos con usted. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. CC por Antarctica Films Argentina